Seguimos, seguimos grabando, seguimos en transmisión, tocando el fondo, Pitágora Varga, Pepo Castillense. Los encontramos en lo que es el puente, el municipio de Castillo, donde un camión perdió el control y se fue hacia abajo, al puente de Río Nigo, aquí, en el municipio de Castillo. Gracias a Dios, nada humano que lamentar. A la autoridad competente, inmediatamente, tienen que tomar cate en el asunto, de ponerle barandilla a eso, de allá, de allá, ponerle barandilla a eso, antes que pase una desgracia. Aquí hasta que no haya una matación, no le van a poner barandilla, pónganle barandilla, Pepo Castillense, tocando el fondo, Pitágora Varga. Chago, tocando el fondo, Pitágora Varga.